Bueno, rechazo provocaron las declaraciones de la presidenta del Partido Progresista y vocera de Chile, vamos, Alejandra Bravo, quien aseguró que un homosexual es alguien que nace con cuerpo de hombre, pero que siente como mujer. Dichos que no solo fueron criticados desde la comunidad homosexual, sino también desde la misma oposición. Vamos a conversar de este tema, nos acompaña Isabel Amor, directora de la formación y activismo de la Fundación Iguales. Isabel, gracias por acompañarnos, buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarnos. En primer lugar, ¿cuál fue tu reacción al conocer los dichos de Alejandra Bravo y desde la posición que ella ocupa también como líder de un partido político y muchas veces fosera de un conglomerado, aunque sus palabras las representan, entendemos ahí? Mira, nosotros trabajamos mucho en la promoción de valores igualitarios, de la diversidad y también en educar y desmitificar a la población homosexual, lesbiana, transexual y bisexual. Entonces, estos dichos vienen a jugar muy en desmedro de la labor que hacemos, de la labor que hacen otros grupos también y del trabajo que se está haciendo por educar a una población que es cada vez más diversa y que busca en esa diversidad su riqueza. Estaba revisando información y desde la Fundación Iguales, por supuesto que repudiaron estos hechos, pero también le ofrecieron talleres de educación sexual. ¿Cuál es, desde el punto de vista del contenido, la mayor falta que puede mostrar Alejandra Bravo en sus declaraciones? Mira, aquí me gustaría puntualizar algo. Nosotros hacemos talleres de educación en diversidad sexual y de género y este ofrecimiento no es un ofrecimiento altanero, si se quiere, a ella, sino que es un ofrecimiento genuino para todas las personas que estén interesadas en estos temas, sean voceras de un conglomerado o no. Nosotros no avanzamos por jerarquía, sino que avanzamos en términos generales. Ahora, en concreto respecto a la pregunta que me estás haciendo, me parece que hay un problema a nivel estructural de la lógica utilizada por la vocera de Chile Vamos, en que se muestra que no entiende muy bien cómo se efectúa la discriminación, no logra darse cuenta que los dichos que hizo son efectivamente homofóbicos y que esto es precisamente lo que genera un caldo de cultivo para acciones violentas. Y ya se refiere, bueno, revisando la entrevista completa, anoche también estuvo aquí en CNN Prime y ya se refiere a varias cosas. Una de las que anunciaba que un homosexual es alguien que nace con cuerpo de hombre pero que siente como mujer, pero también señala que un niño no tiene por qué estar en manos de una persona de un pensamiento ideológico. Caer. Caer, perdón, tienes toda la razón. Caer en manos de una persona con pensamiento ideológico cuando le preguntan la posibilidad de la adopción. ¿Dónde hay desconocimiento por parte de Alejandra Bravo? Yo creo que lo que falta aquí es conocer a personas de la diversidad sexual y darse cuenta que nosotros somos gente que no estamos en otro planeta, que probablemente no tenemos valores muy distintos. Y que hace una diferencia. Hace una diferencia pero al mismo tiempo se contradice porque si bien por un lado establece que las personas de la diversidad sexual son distintas y no merecen tener algunos derechos, después les reconoce como sujetos de derechos. Entonces ahí hay una incongruencia que sería bueno que planteáramos, independiente de lo errada que fueron sus declaraciones, aquí sí tenemos que resaltar que hemos tenido un apoyo amplio a la causa por un lado y que siempre es mejor jugar con las cartas sobre la mesa. Entonces si bien se equivocó y luego trató de explicar la equivocación, cosa que de repente es peor, es bueno que sepamos qué es lo que piensa y es bueno que tengamos instancias como esta para aclarar que un homosexual efectivamente es una persona que siente deseos o afectos en el plano de pareja hacia una persona de su mismo sexo. No es lo que ella dijo, no somos, parece casi ridículo tener que hacer este tipo de aclaraciones, pero nosotros no somos personas que tengamos una ideología y que los niños caigan en nuestras manos. Somos sujetos de derechos y peleamos por tener los derechos que nos corresponden. Entonces nos falta matrimonio igualitario, con filiación, sin filiación no es igualitario. Sí, solo interrumpir ahí porque para señalar que lo que dijo Alejandra Bravo respecto al matrimonio es que ella entiende que es entre un hombre y una mujer y que si es que los homosexuales o las personas del mismo sexo que quieran contraer un vínculo pueden llamarlo de otra manera. Y voy a decirlo como lo dijo textual, un podría llamarse, no sé, dijo que si yo, un homo momio. No sé, ¿qué opinión tienes respecto de aquello? Ya que tú también entras en este tema que es tan relevante que es el matrimonio igualitario. Aquí llama la atención que el problema que se suscita es el nombre de la institución y no el contenido de la institución. Nosotros estamos dando esta lucha por instituciones abiertas, instituciones que sean las que acojan a todas las personas independientes de su orientación sexual. Entonces, no tiene ni un sentido esto de que lo que le moleste sea el nombre. Ahora, ella siendo vocera de Chile Vamos, es vocera de una colectividad que tiene postura favorable respecto al matrimonio igualitario. Entonces, aquí no solo hay que revisar los dichos de Alejandra, sino que hay que tener en consideración que quienes ponen en ese espacio privilegiado de ser vocera de un conglomerado importante como lo es Chile Vamos, son estos partidos. Isabel, nosotros hoy día la pregunta que planteamos por redes sociales y la pregunta que planteamos porque generamos debate y es lo que nos interesa además. Hacemos la siguiente pregunta, si es que usted está de acuerdo o no con que Alejandra Bravo siga siendo vocera de Chile Vamos. Sabemos que su condición de presidente de partido lo permite, pero si bien ella señala que sus dichos pueden representarle a ella misma, finalmente ella es la cara de una colectividad. ¿Tú crees que le hace mal a Chile Vamos esa vocería? Yo creo que le hace mal a la democracia, sobre todo en un año electoral es importante que los mensajes que se den por parte de todas las colectividades sean los mensajes más fidedignos y más representativos de su pensamiento. Es importante que los votantes, las personas que tienen que acercarse a la UNA y decir quién quiere que los gobierne, sean personas que tengan acceso a la información correcta, a información fidedigna y que les permita ubicar ideológicamente y en términos prácticos a sus candidatos y a los partidos que elevan a estos candidatos. Entonces, le hace mal a la democracia tener una vocera que no representa a su partido. Yo espero que todos los partidos tengan vocerías fidedignas y principalmente por esto, porque es importante que paremos el ciclo de desafección del electorado. Si no podemos relacionar el mensaje con el partido, ¿cómo vamos a ir a votar? Ella hoy día no tiene un cargo público, pero pretende llegar a la Cámara de Diputados. Así también lo manifestaba. Claro, precandidata. Así lo manifestaba también ayer aquí en CNN Prime. Y tú señalas que hay cierto desconocimiento también por parte de sus declaraciones. Y lo más evidente es cuando dice que un homosexual es alguien que nace con cuerpo de hombre pero que siente como mujer. ¿Hay desconocimiento ahí? ¿Te preocupa que exista desconocimiento en personas que eventualmente podrían tomar decisiones relevantes, como por ejemplo si es que algún día se vota al matrimonio igualitario? Me parece altamente preocupante y en esto enfatizo que la posición de la Fundación es estar siempre abierta al diálogo, a conversar con todos los actores políticos que quieran acercarse. De manera que las decisiones se puedan tomar de la manera más informada posible e incidan en la población gay, lesbiana, bisexual y transexual de manera positiva. Ella señala que por qué, y se refiere al espacio público, por qué un espacio que hemos ganado, los heterosexuales, etc. Cuando finalmente uno quiere avanzar en una sociedad donde el espacio sea de todas y todos, no importando la orientación sexual. Y ella ahí hace una segregación que si bien anoche en CNN Premium intentó explicar, pareciera que desde su punto de vista hay una división en este espacio que buscan ganar y que hemos ganado. No sé si tú también lo escuchaste y cómo lo interpretas también. Mira, a mí como persona lesbiana que vive en Chile, que trabaja en Chile, evidentemente, que hace deporte en Chile, que su familia chilena que se crió en el campo. No me parece que yo tenga que pelear un espacio por tener derechos que están consagrados para mí y para personas de todos los colores y de todas las presidencias sociales, etc. En la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile. Entonces, creo que aquí hay que revisar derechos humanos, hay que revisar principios de Yogyakarta, hay que revisar la ley antidiscriminación. Es preocupante que en este nivel político, a nivel presidencia de partido, a nivel de una persona que quiere representar al país, no tenga un conocimiento de una materia que es tan importante para Chile. Los derechos humanos han constituido parte de la retórica política y de las necesidades fundamentales para tener un país más fuerte, más sólido y más amable durante los últimos 30 años. Entonces, creo que es importante ponerle mucho foco a esto, ponerle mucho foco a que derechos humanos no es solamente violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, sino que es un aparataje legislativo mucho más amplio, extenso y pertinente, sobre todo teniendo en cuenta que el Estado de Chile ha sido demandado dos veces ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que, por un lado, en el caso de la primera demanda, el fallo a tal ley niña versus el Estado de Chile, la Corte indica que debe haber educación y se debe avanzar en estos temas. Y, recientemente, en el tema de matrimonio igualitario, precisamente uno de los temas que aborda la precandidata, se le indica al Estado que tiene que avanzar en este diálogo, pero no solo avanzar en este diálogo por completar oraciones, por hacer saber a la gente que, claro, hay un cierto diálogo, sino porque es importante llegar a efectivamente tener derechos, porque no tiene ni un sentido que una persona tenga derecho a contraer una institución que está provista por el Estado y otras dos personas no puedan hacerlo, simplemente porque no corresponde exactamente la nomenclatura. Isabel, no me queda tiempo, pero solo quiero finalizar con esto y a propósito de lo importante que es cuidar el lenguaje, es importante cuidar las formas y cómo es relevante también, porque el lenguaje finalmente construye realidad, y qué tan relevante también es poder cuidar las formas, tal vez formas que no cuidó la misma Alejandra Bravo. Mira, yo creo que en este caso, particularmente en esta fecha que estamos a casi cinco años del fallo Atala, y estamos muy cerca de que se conmemore el ataque a Daniel Samudio, estamos muy cerca también del ataque que sufrió Marcelo Lepe, que también terminó con su vida, es importante que tengamos claro que cuando decimos que el lenguaje construye realidad, no es una cuestión abstracta, sino que se refiere exactamente a eso. Entonces, cuando hayan chistes un poco homofóbicos, cuando hayan comentarios un poco homofóbicos, es importante que la gente tenga una postura al respecto y diga, oye, no, esto no corresponde. Entonces, esto mismo que debiéramos hacer todos como sociedad, sería muy bueno que lo hicieran nuestros políticos, y en el caso de errores tan desafortunados como el de Alejandra, también sería bueno que se diera cuenta que se equivocó y lo aceptara. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores y decir, oye, mira, me confundí, la verdad es que no sé tanto sobre este tema, voy a hacerme cargo y voy a aprender al respecto. No hay ningún problema, todos nos equivocamos y aprendiendo de eso es que podemos construir un país mejor. Con eso nos quedamos. Isabel, gracias por acompañarnos. De nada.